Bueno, volvimos 10 y media de la mañana en este lunes porque ya tenemos a nuestra primera invitada acá presente porque vamos a hablar con Gabriela Polini por la segunda edición de la Feria del Libro en la ciudad de Venado Tuerto. ¿Cómo va? Buen día. Hola Jimena, hola audiencia. Bueno, acá felices y muy ansiosos. Ya parece, recién comentábamos afuera con Juan, parecía que empezamos con tanto tiempo de anticipación. Pero bueno, se va acercando y ultimando todos los detalles, pero faltan un toco de últimas cosas. Así que muy ansiosos, pero muy felices. Un mes nada más. Un mes nada más. Que no es nada cuando tenés que organizar algo tan grande. Semejante evento. Traje el marcador para dejarte que es leer una fiesta. Me encanta. Y bueno, esa es la consigna porque para nosotros es eso. Esta cosa festiva de seguir celebrando el libro, el encuentro con escritores. El año pasado cuando nos animamos a esto, bueno, parecía una cosa tremenda, re difícil de hacer y lo hicimos. Pasaron 3.000, 4.000 personas, fue algo bárbaro, dos días. Así que este año nos animamos a más. Vamos con 3 días, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de noviembre en el club Newbery, en la cancha de Newbery, en el gimnasio. Y ahí el predio alrededor, igual que el año pasado. Así que nos animamos a 3 días y apostamos a que va a ser una fiesta. No es fin de semana largo, estábamos charlando recién porque habíamos generado, como que se prestaba esa confusión. Pero el viernes es, a propósito, tomar un viernes que es especialmente porque el viernes de 10 de la mañana a 16 horas entran gratis las delegaciones escolares. Entonces, con confirmación previa van las escuelas y bueno, se aprovecha un montón. El año pasado fue una jornada hermosa, vinieron escuelas de Maggiolo, más las escuelas de Venado, primaria y secundaria. Y con muchos talleres pensados específicamente para esas edades. Entonces, hay taller de escritura, taller de construcción de libro. Bueno, y las charlas que tratamos de ubicar el viernes también están pensadas especialmente para literatura infantil, presentación de libros infantiles. Entonces, pensadas especialmente para ese público, a pesar de que la feria abre 10 de la mañana y termina a las 8 con las charlas. Pero de 8 en adelante hay música y algunas otras shows. Entonces, es un evento para todo el día. Así que, bueno, y muy contentos con la grilla. De nuevo, una grilla muy importante este año. Personas como Pedro Saborido, humorista. Ya arrancaron con los adelantos, van de a poco publicando. De a poco vamos alargando, pero bueno, hoy te puedo tirar primicia. Tute, el dibujante, historietista, el hijo de Caloy. Y después en literatura, Selva Almada, que es una escritora entrerriana, que va a ser la tercera vez que viene Venado Tuerto. Ya vino por primera vez, la trajo al taller de Nazaret por la novela Chicas Muertas, que se trabaja mucho en todas las escuelas. Después la trajeron Rafa y Lucas Paulinovich a lo que fue la Cátedra Bailable y estuvo ahí en ese ciclo. Y ahora viene por tercera vez y viene con Salvaje Federal, que es una librería virtual que ella tiene donde promueven los escritores de provincia. Entonces, por ejemplo, acá de Venado, todos los escritores de Ají Ediciones, de Quién Soy Parte y Revista Ají, tenemos los libros en el catálogo de Salvaje Federal. Ella con dos escritoras más, Raquel Tejerina y, no me sale el nombre de la otra, ya me va a salir, vienen las tres con la librería. Y además Selva va a estar el domingo en una charla que se llama La Literatura como Descubrimiento, voy a estar yo interpretándola. Y Raquel y su compañera van a estar presentando sus novelas que lanzaron este año, La Stalker y Subrogar, dos novelas muy importantes en el sentido de la temática actual. Y va a estar Marcelo Fumale presentándolas. Después Alejandra Camilla, que es una escritora argentina, bueno, con ese apellido japonés porque su padre era japonés, pero que está muy, muy actual. Está en todas las ferias, tiene tres novelas hermosas. Bueno, Alejandra Camilla, que la va a estar presentando Flor Giacometti. Agustina Basterrica, que estuvo el año pasado con su novela Cadáver Exquisito, que fue traducido a cualquier cantidad de idiomas. Y este año sacó Las Indignas, que está teniendo el mismo éxito. Y Fabri Soldevila la va a estar entrevistando. Porque lo que tratamos de hacer es esto de que no sea solamente, o sea, en algunos casos queremos una masterclass y escuchar a alguien. Por ejemplo, va a estar Diego Stulberg, que es un filósofo hablando de los 40 años de democracia. ¿Cuáles son las deudas de la democracia? La democracia es como problema. Y él lo vamos a poner en un formato masterclass. Pero en todos los demás casos siempre queremos que se interactúe con gente de acá. Porque Venado tiene importantísimos nombres. Entonces está bueno esto de que no sea siempre escuchar al que viene de afuera, sino que nosotros también podemos interactuar. Y podemos intercambiar. Y eso es súper valioso. Incluso de... Nosotros siempre decíamos eso el año pasado cuando empezamos con esto. Decíamos, ¿cómo Venado, con la cantidad, con la movida tremenda que tiene el importante de teatro, de cine, de escritores? ¿Cómo no tuvo una feria de libro? Entonces, bueno, nosotros quisimos que la feria esté y acá estamos. Y, por ejemplo, una de las mesas va a ser una mesa de historiadores, de alguna manera, que se va a llamar el lado B de la historia venadense, algo así. Y ahí invitamos a Fabián Bernetti, que él tiene... Y con distintos géneros. Es lo bueno que hay, como mucha gente haciendo distintas cosas sobre la historia de Venado, pero con géneros diferentes. Por ejemplo, Fabián Bernetti escribió una novela, El tesoro de Viernes, que es la historia de Viernes de Cardula. Un personaje venadense increíble. Elsa Fleiderer tiene una novela que es una historia familiar que se llama El vecino, pero tiene que ver con todo el trabajo de investigación que ella hizo de su abuelo y que tiene que ver con una historia de los primeros inmigrantes a Venado Tuerto. Alejandra García, que publicó este año con G-ediciones, muy orgulloso lo digo, la historia de Cayetano Silva, el creador de La Marcha San Lorenzo. Y que doy la primicia, que está por hacer la segunda edición, porque agotó la primera edición, así que se viene la segunda. Entonces, eso va a ser una mesa que va a ser el lado B de Venado Tuerto. Entonces, bueno, también una mesa de cine local, porque también hay mucho con Jero Marroquín, Pinita Saco, gente que están haciendo cortos y películas. Por ejemplo, habíamos invitado a la productora Típical y no pueden estar porque se van al Festival de Cine a Mar del Plata. O sea, hay mucho, hay mucho de Venado y hay mucho por ahí. Entonces, esto es una cosa muy interesante que se va a dar ese intercambio. Y después, por otro lado, bueno, creo que nombré a Juan José Becerra, que también es un escritor increíble, importantísimo. Y, por ejemplo, Selva Almada con la librería Salvaje Federal, ellos van a traer un proyecto que tienen que se llama Mecenazgo, que lo llevan a distintas ferias donde conectan a dos autores de distintos lugares, los ponen un mes a intercambiar o cartas o escritos, o uno lee el escrito del otro y después vienen a hacer una presentación de eso que salió. Y entonces ellas van a traer a dos escritoras santafesinas, que nosotros a lo mejor como santafesinos no los conocemos tanto. Entonces traen a Beatriz Vignoli de Rosario y Mercedes Vizorri de Santa Fe. Así que, bueno, va a haber de todo, más los talleres de yoga infantil, de pintura, de escritura, de lectura, las abuelas cuentacuentos, que el año pasado nos habíamos olvidado de invitarlas. Son de acá, son de Venado, son parte de esta fundación de Mempo Gertinelli. Y, bueno, lo del año pasado fue que cuando se hizo empezó como nosotros llamábamos a las editoriales esto y esto, y también muchos nos llamaban a nosotros que querían estar. Entonces se fue armando como una grilla donde no hubo casi tiempo, a lo mejor, de evaluar algunas otras cosas. Entonces, bueno, nos olvidamos de las abuelas del año pasado, van a estar este año. Así que un poco de todo, con el patio de comidas, música de noche. Claro, no es solamente, la gente va, no solamente, es un evento, es un evento con todo lo que tiene que tener, no solo ir a ver libros o escuchar charlas, sino que te podés encontrar música, comida, hay de todo. Hay de todo. Está pensado para todo. Está pensado para todo, de las 10 de la mañana hasta lo que dure a la noche con los eventos musicales, que son también de acá, de Venado y variados. Sí, la Chica Tambó, el Quinteto de, bueno, no lo voy a decir porque no me voy a acordar, el de Mijail, bueno, me olvidé el nombre, Quinteto de Madera, me parece. Y Pasquini, que tiene un grupo de jazz. Bueno, así que la parte también musical va a estar súper variada y súper interesante. Sí, y también hicieron dos concursos bastante interesantes. Uno, por un lado, e ilustrativo, ilustra el afiche de la Feria del Libro y por el otro lado también un concurso literario. Menos mal que me hiciste acordar porque me había olvidado. Hicimos en algo que llamamos Camino a la Feria, todas distintas actividades. Por ejemplo, invitamos a benadenses a recomendar libros. Eso se llama ese ciclo que leen los benadenses, que filmamos a distintas personas en distintos bares de la ciudad, contando o recomendando algún libro. Sí, gente muy variada, gente lectora, estuvo muy lindo. Y después hicimos el concurso, igual que el año pasado. El año pasado publicamos un libro con los ganadores del concurso. Este año va a ser un libro en formato virtual, pero va a haber también otros premios. Y bueno, cierra el 10. Ya hay cantidades. Mañana. Así que apúrense y manden cantidades de cuentos, cantidades de poesías. Y también el de diseño del afiche. Así que esperamos mañana que haya muchos más porque para elegir siempre está bueno que sea variado. Me encanta. Y bueno, también está abierta la convocatoria para el patio de comidas. Para el patio de comidas está abierta la convocatoria. Y también la vamos a lanzar ahora para la mesa de escritores, no la mesa, sino el stand de escritores locales y regionales. Invitamos a todo aquel que tenga un libro publicado, que a lo mejor lo publicó de manera independiente o en un editorial que no viene a la feria. Si bien hay más de 50 editoriales de todo el país, así que es muy probable que mucha gente tenga el libro en la editorial. Pero si no, que se comuniquen con nosotros que igual que el año pasado, hacemos un stand de escritores locales y regionales donde los libros van a poder estar a la venta. Así que esa convocatoria también la estamos por largar. Y bueno, después lo último que no quiero dejar de decir es que somos un grupo re grande organizando. El año pasado empezamos con algunos chicos de Ciudad Futura y revistas GIA y ediciones y se fueron sumando más gente. Y este año somos cualquier cantidad en las reuniones semanales o dos veces por semana que tenemos, somos 15 mínimo. La gente del Cíclope, escritores independientes, Juan y Ramírez, gente de ICES. Y bueno, y el apoyo de muchos estamentos locales o de sindicatos, AMSAFE, Cooperación, el Sindicato del Seguro, el Sindicato de los Infuerzas. Y también como unas amigas, como una de San Isabel, como una de María Teresa. Bueno, mucha gente como el año pasado, de nuevo mucha gente apoyando y mucha más gente este año trabajando en la organización. Así que esto es ya la feria del libro de Venado Tuerto. Ya no importa quién organiza, es algo que vino para instalarse y cada vez se suma más gente y eso está buenísimo. Sí, y siendo que la primera dejó la vara tan alta, la segunda también tiene que estar a la altura y mejor, obviamente. Y estamos haciendo lo posible para que eso esté. Bueno, muchísimas gracias, Abby. Te dejo el cierre a vos para que invites a la gente. Bueno, los invitamos. Seguro que me olvidé, pero vayan viendo. Tenemos página Feria del Libro de Venado Tuerto 2023. Tenemos Instagram, Feria del Libro BT. Y ahí van a ir viendo toda la grilla porque no nombré un toco más de gente que va a haber. Carlitos Delfrade, Diego Stulbar, que lo dije. Bueno, mucha más gente que me estoy olvidando seguro. Así que vean la página, sigan las redes y los esperamos el 10, 11 y 12 de noviembre. Y ya vamos a estar visitando esta semana las escuelas para hacer acordar esto de las delegaciones que las esperamos de 10 de la mañana a 16 horas gratis. Bueno, muchísimas gracias por pasar y la invitación. Seguro que va a ser todo un éxito. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya hablemos con más de la segunda mañana. ¡Gracias!